Buenas tardes. Ya se encuentran en China los presidentes de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, de Ecuador, Rafael Correa, y de Venezuela, Nicolás Maduro. Los tres mandatarios cumplimentan por estos días una visita oficial al país asiático que prevé encuentros con el sector empresarial, firmas de acuerdos y cartas de entendimiento, así como encuentros con las máximas autoridades de ese país. Los mandatarios estarán presentes en la inauguración del primer foro ministerial de China con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, prevista para el 8 de enero. La víspera, prensa latina reportaba la llegada a Beijing del ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, al frente de la delegación cubana que participará en esa importante cita. Fuentes de la Cancillería del Gigante Asiático confirmaron que el primer foro ministerial China-CELAC sesionará 8 y 9 de enero en Beijing y está previsto que el presidente Xi Jinping pronuncie el discurso inaugural. El establecimiento de este foro de cooperación con China se concretó en la cumbre de CELAC de La Habana en enero de 2014 y la celebración de este encuentro ministerial se concretó durante la reunión de Xi con los líderes del cuarteto de CELAC que tuvo lugar en Brasil en julio pasado. La ministerial que tendrá como lema nueva plataforma, nuevo punto de partida, nuevas oportunidades, impulsando juntos la asociación estratégica China-América Latina y el Caribe, estará antecedida por un encuentro a nivel de funcionarios de alto nivel mañana 7 de enero. La delegación cubana también está integrada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Abelardo Moreno, entre otros funcionarios.